Messi se corona como el rey del fútbol en la final más hermosa de la historia. Por fin amigos, por fin, el rey ya tiene su corona y nada ni nadie podrá bajarlo de su trono eterno, el cual muchos ya sabíamos que le pertenecía desde antes, aunque no todos eran capaces de verlo. Pero ahora que tiene la copa del mundo descansando en sus brazos, ya no hay nada que discutir. Messi es el número uno, Messi es superior, Messi es el mejor futbolista que hemos visto en la historia del fútbol. Cuando peor la pasó su equipo, cuando mejor jugó Mbappé, cuando los fantasmas de las derrotas del pasado aparecían, cuando todos los argentinos volteaban a ver a su capitán, Leo siempre estuvo sereno. Messi siempre pidió el balón, siempre apareció, no dejó de correr, no dejó de asistir, no dejó de disparar a puerta, no dejó de creer. Porque la mejor final en la historia de los mundiales se la tenía que llevar el mejor futbolista de la historia. Porque el fútbol puede ser cruel, pero también es justo. Y lo que le debía a Leo y a Argentina desde el 2014, hoy se lo ha saldado. Pero hay que dejar constancia de que Messi no estuvo solo en ningún momento. Porque mientras Mbappé tiró de la carreta por momentos solo, Messi siempre tuvo a 10 guerreros a su lado. El Dibu, Julián, McAllister, De Paul, Di María. Todos los futbolistas argentinos dieron la vida por darle una copa del mundo a su capitán y a su pueblo. Todas las veces que hemos dicho que Messi hace mejores futbolistas a sus compañeros con su simple presencia, hoy quedó de manifiesto que no era ninguna broma ni ningún eufemismo. Messi es tan único que es capaz de motivar a toda una selección a que jueguen cada uno de sus hombres como auténticos gladiadores. Lo que vimos hoy del albiceleste aplastando a la selección francesa a los primeros minutos ha sido conmovedor, ha sido enternecedor. No ha habido un solo seleccionado argentino que no haya dado el mejor partido de su vida el día que alzaron su tercera copa del mundo. Todos y cada uno de ellos dieron una cátedra de cómo se juega una final de copa del mundo, haciendo ver al favorito y excampeón del mundo como un equipo inferior por más de 60 minutos en una final. La final se la ha llevado el mejor. Messi y Argentina han sido superiores, pero lo de Mbappé va a quedar para la historia. Haber vencido en una final a una selección que tiene Mbappé en el campo es tres veces más valioso. Enaltece el esfuerzo de los argentinos con toda honra. Los que queríamos ver a Messi y a Mbappé en su máximo esplendor, hoy lo hemos conseguido. Los dos demostraron por qué son los mejores, porque marcar un doblete y un hat-trick en una final de copa del mundo, créanme, no cualquiera. Enhorabuena para todos los aficionados del albiceleste alrededor del mundo. Felicidades a todos los mesilivers que hay en cada rincón del planeta. Disfruten, gócenlo. Lo que han conseguido hoy es inmenso. Y los que no son muy fans del E o del albiceleste, hoy también tienen que estar contentos, porque han visto un partidazo, la mejor final en la historia de los mundiales. Y han visto al rey ganarse la corona con total autoridad y jerarquía. Ya no hay dudas, ya no hay debates, ya no hay asteriscos. Messi es el mejor jugador de fútbol en la historia. Y hoy eso se celebra, porque vivimos para contarlo. Felicidades a todos los amantes del fútbol. Eterno Messi, eterno.